Logro entrar a presidencia después de que un piquete de policías ahí estaba, bueno, pues consultando y tratando de negociar. No eran muchos manifestantes. Tenemos ya a Jorge, que Jorge Hernández estuvo a lo largo de toda la marcha y tiene la crónica antes de irnos. Jorge, ¿qué tal? Bueno, Jorge. No, voy por hablar. Jorge, Jorge, ¿me escuchas? Sí, platícame de la movilización de hoy. Pues mira, Hernando, desde las 10 de la mañana vecinos, familiares y amigos de Joel Velásquez se reunieron en el Parque de Manzanares, allá en la colonia que está por el Mariano Escobedo. Y después de reunir varias consignas y reunirse un grupo de aproximadamente 35 personas, se fueron hacia el Boulevard Adolfo López Mateos, pues resguardados también ahí por agentes municipales y de tránsito, que pues iban con el grito de consignas de pedir justicia por la muerte de su hijo, no, de su vecino y amigo, Joel Velásquez, de 15 años, quien falleció, como pues ya lo recordamos, el pasado 29 de abril a las 10 y media en un asalto, háznoslo. Pues la mamá, ya con ella estuvimos platicando y nos dice que no hay una respuesta por parte de las autoridades del momento. La dejaron pasar al municipio, ¿con quién pudo hablar? Sí, llegaron a la presidencia municipal y como unos 15 minutos estuvieron ahí las protestas, no la dejaban entrar, pero ya después incluso policías decían que no tenían la autorización para que entraran y ya después de unos momentos pues entró ella y junto con sus familiares, ¿verdad?, con sus hijos. Y fue cuando los trasladaron a la delegación Oriente, Arnoldo, y pues allá el director de la policía, José Carlos Ramos Ramos, pues en estos momentos se encuentra pues atendiéndolos, ¿no? Ya después de este tiempo, cabe recordar que no habían sido atendidos y este sería el primer encuentro, al menos de manera pública, que se sabe que... O sea, tienen que manifestarse para lograr que les den una cita a los funcionarios municipales. Jorge, pancartas contra los diputados de diversos partidos políticos, ¿no? Sí, las irregularidades y todo este tipo de denuncias, Arnoldo, salieron a plote ya cuando estaban los padres, en lo de la mamá y los amigos, en la presidencia, Arnoldo, porque no solamente fueron los reclamos por el asesinato, sino pues también por la inseguridad que se vive en el Estado. La gente sabe de qué habla, le reclaman a Peña Nieto en las pancartas, le reclaman a Muñoz, me imagino que al diputado Juan Carlos Muñoz, a Pilar Ortega, senadora, a Miguel Márquez como 3M y a López Santillana. Y además dicen lo que decimos todos, que el programa escudo es un caro fracaso. Sí, Arnoldo. Y además, pues también se unieron gritos también de las demás ciudadanos, también afectados aquí en la zona centro, porque ya como lo hemos comentado, se han suscitado varios robos aquí a plena luz del día. El sábado realizamos un trabajo de campo aquí con la señora Carmen Velázquez, madre de Joel, y en al menos dos horas que estuvimos, Arnoldo, no tuvimos pues ninguna presencia de autoridades policíacas y las personas que pues con suerte tuvimos ahí de poder platicar con ellos, pues nos comentaron que era una zona pues muy frecuente de este tipo de asaltos, Arnoldo. Tenemos un trabajo que realizamos mi compañero Alex Luna y yo, y queremos presentárselo aquí en... Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, Jorge, adelante. Sí. Mi nombre es Carmen Velázquez, soy la mamá de Joel Velázquez, el niño que asesinaron el día 29 de abril a las 10 y media de la noche, víctima de un asalto, ¿sí? Digo asalto entre comillas porque pues no le quitaron más que una mochila con un plástico, ¿no? Donde yo le daba de comer a mi hijo, él venía de trabajar en ese momento, y este... lo detuvieron tres tipos aquí a media cuadra, y este... pues yo la verdad, aparte de estar muy triste por la pérdida de mi hijo, estoy enojada, más que nada, porque... pues hasta ahorita, digo, ya son 15 días, más de 15 días, y aún el... la ley o la justicia no... no saben nada, ¿sí? Ellos tienen en su poder un carro donde al parecer se transportaban los delincuentes, y este... y no saben nada. Y la verdad, hay cámaras desde la calle Guillermo Prieto, hasta aquí, hasta esquina Emiliano Zapata con Rosas Moreno, y tenemos aquí en la parte de... de arriba, que es una cámara de... instalada del gobierno. Yo lo que entiendo, desde... desde esta cámara puede captar de esquina a esquina, porque tiene un zoom. Como ustedes se darán cuenta, en la parte de aquí está instalada otra cámara, así que también pudo captar... muy bien. Aquí les muestro que en... en este lugar también se encuentran cámaras. Cuántas cámaras... están instaladas. Quiero recalcar... que en el rato que tenemos aquí, o en el tiempo que tenemos aquí durante la entrevista, en ningún momento hemos visto que pase una unidad de policía. que en el rato que tenemos aquí en el rato que tenemos aquí, Jorge, muy buen punto, muy buen trabajo. No sabemos qué le respondieron a la señora, lo publicas más tarde cuando platiques con ella, después de su reunión con el director de seguridad. Así es, Hernando, estamos ahorita también al pendiente y en comunicación con la señora, todavía en estos momentos se encuentra en la delegación oriente, allá en la colonia Unidad Deportiva 2, y pues estamos... a ver qué es la que le dan la respuesta a las autoridades sobre el asesinato de su hijo, ¿verdad, Armando? Correcto. Y bueno, sobre todo, pues eso lo tendría que... es tarea investigar lo del Ministerio Público y de un juez también, ordenar las detenciones, pero lo que ella quiere es que se empiecen a aportar las pruebas básicas para que la investigación se fortalezca, que es lo que parece que no ha ocurrido, y que se pidan estos videos de estas cámaras en la fecha. Sí, o al menos como en otros casos que incluso hasta con horas de diferencia ya han lanzado fotografías de los responsables, al menos de la autoridad, que hicieron un poco de este trabajo para saber de quién cuidarnos, o incluso sin saber denunciarnos, conocer ya quiénes son estas personas, pero solamente lo que hay ahorita del Ministerio Público es que hay un vehículo JETA al parecer involucrado en ese hecho y pudiera hacer en otros más, pues de los tantos que ocurrieron en la zona centro, en sus inmediaciones con San Juan de Dios, el barrio de San Miguel, y pues las calles cercanas al Boulevard Mariano Escobedo, Arnoldo. Sentir que no estamos sin hermes, que no hay quien nos defienda, que la policía no sirve para nada, es lo que quiere la señora, la mamá de Joel. Jorge, muchas gracias. Sí, estamos al pendiente, Arnoldo. Vemos el resto de tu información más tarde en Zona Franca. Bueno, hasta aquí llegamos.